Efectivamente se llevó a cabo la clausura de un negocio en el Puente del Carmen, el cual, como ustedes saben bien, se estaba llevando a cabo un evento social y no hay permisos para ningún tipo de evento de este tipo. Era un evento rockero, era un evento rockero y se hizo el reporte directamente a Guardia Nacional y actuó la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. ¿Fue el único evento? ¿Perdón? ¿Fue el único evento clausurado? Por parte de nosotros sí, las clausuras posteriores fueron ya en Ciudad Fernández y en domicilios o fincas particulares. Debido, como todos ustedes lo saben, a la pandemia que estamos viviendo, no hay autorización ni permisos para ninguno de estos. Si alguien tiene algún permiso con anterioridad por el mandato que nos está dando la Secretaría de Salud, se desechan todos estos. Y todo lo que es masivo, principalmente en comunidades, va a ser completamente atendido. Básicamente todas estas restricciones que estamos teniendo son por indicaciones del sector salud. Todas, todas, todas en su totalidad. Ellos pagaron 3,041 pesos. Mira, en este evento que hacemos alusión, fue básicamente la Fuerza Metropolitana quien tomó la iniciativa, quien nos apoyó. Y como tú bien me estás diciendo, ellos hacían alusión a lo que me estás diciendo. Y me decían ellos de que si no se hace de tal manera, no se va a poder llevar a cabo ningún tipo de medida para poder bajar la semoforestation en este municipio. En este municipio.